En Callan los latidos de las arenas del tiempo Encierran en tus ojos cien desiertos negros Vibra el ladrillo Una piedra y un lamento el que y yo que retumba entre las grietas del cielo entre las grietas del cielo entre las grietas del cielo Grano a grano luna a luna doce que hay un rubín rompe sueño golpe a golpe lo que no sabes de ti Camila soñando hacia un nuevo despertar Siguiendo la noche larga lo que queda por llegar Camila soñando hacia un nuevo despertar Siguiendo la noche larga lo que queda por llegar De las flores del desierto va recogiendo va recogiendo las espinas siempre llueve en su arena no en la tuya ni en la mía no en la tuya ni en la mía Grano a grano Grano a grano luna a luna doce pide y un rubín rompe sueño golpe a golpe lo que no sabes de ti. Camila soñando, hacia un nuevo despertar, siguiendo la noche larga, lo que queda por llegar, camila soñando, hacia un nuevo despertar, siguiendo la noche larga, lo que queda por llegar. Camila soñando, hacia un nuevo despertar, siguiendo la noche larga, lo que queda por llegar, Gracias por ver el video.